¿Qué has dejado hacer? Jesús, tendrás que vivir ya sin luz, tú que has dejado a Jesús, tendrás que vivir ya sin luz, tendrás que vivir en tinieblas, porque de mi Cristo ya no quieres tú. Tendrás que vivir en tinieblas, porque de mi Cristo ya no quieres tú. Tendrás que vivir ya sin luz. No debes de vivir sin Jesús, recuerda que el rumbo que llevas te lleva al fracaso porque vas sin luz. El paro que alumbraba tu alma, tú lo abandonaste, oh qué ingratitud. El paro que alumbraba tu alma, tú lo abandonaste, oh qué ingratitud. No debes de vivir sin luz. No debes de seguir viviendo en el mundo sin luz. Tú no debes de seguir viviendo en el mundo sin luz. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, también soy la luz. No debes de vivir sin luz. No debes de vivir sin luz. Recuerda que si te condenas, es solo tu culpa, no es la de Jesús. No debes de vivir sin luz. No debes de vivir sin luz. Tendrás que vivir ya sin luz. No debes de vivir sin luz. Recuerda que el rumbo que llevas te lleva al fracaso porque vas sin luz. El paro que alumbraba tu alma, tú lo abandonaste, oh qué ingratitud. Tendrás que vivir sin luz. Tendrás que vivir ya sin luz. Tendrás que vivir sin luz. Tendrás que vivir sin luz.